Vamos a comenzar con las operaciones especiales Ya hacía tiempo que no hacía un video de Marvel Avengers Alliance Pero pues andaba de parranda Y jugando otros jueguitos como Marvel Feature 5 Así que ya soy bien chafa, por eso ahora soy el agente elite chafa Ahora si vamos a divertirnos Este video es clásico acerca de la guía Y para mostrar al jefe épico y los héroes necesarios Así que comencemos derrotando a estos 6 primeros 0 de duración Y que empiece la batalla A ver que nos depara Que al parecer únicamente nos deja ocupar A puros guardianes de la galaxia Así que para hacerlo rápido Vamos a elegir al buen Star Lord junto a Rocket Raccoon Aunque debería ser Groot Pero es más rápido con este piece Sácate Tus pataditas Y otra para ti 2 por 1 Hoy ando de oferta Rápido Pasamos a la siguiente ronda Ahora son 3 ¿Qué te doy? Ok, muy poco daño Ah pues Al fin gano turnos Póngate Y otro más Ah, me encanta este Star Lord No por nada lo siguen ocupando Actualmente en el PvP Así que me gusta mucho Nuevos enemigos Ya estoy un poco desactualizado Pero Aún así seguimos aquí Jugando la operación especial O sea Ok, vámonos Vamos a hacer la primera parte de la operación especial Hasta que me pidan la investigación Otros tipos más Buen daño Uy, me faltó un poquito Pero No contaban con mi astucia Excelente El metiche de Rocket Raccoon Bien Los amigos siempre son importantes Uy Eso le pasa por metiche Y ahora sí Nos falta un golpecito Pero Se hacen derrogar estos tipos Ya, módrete Y hemos terminado Ya tenemos A los héroes Que me pedían Bien Después Vamos a matar A Nebula Que luego se pone loca Esta tipa Vamos a hacer los despliegues Aunque El jefe épico Está en la segunda parte Vamos a ver Que será bueno Me la van a pedir A esta tipa Así que Hay que sacarla de ahí Por eso es bueno Ver la guía Después me van a pedir Despliegues Así que No hay que sacarlos Hasta que Lo pidan Se ve fácil Tres contra tres Una pelea justa Una pelea de honor Tres contra tres Yo tengo dos viejas El otro tipo tiene una Uy, ya le empezó Gracias Me gustan esas lanzas Pierde un turno Por metiche Uy Yo que tú no No le daba A mi A gente Aunque es chafa Pero aún así Te da sus buenos Trancasos El Roil El Roil Bustropo en acción Si no puede faltar Y Módrate Neabula Siente el poder Ya me extrañaban Los guamazos Una negrita Para que no digan Que soy racista Ándeles Y es más Hasta le doy Un turno extra Pero No acepta mi regalo Y se va corriendo Se intimido A la pobre Ándale Me encanta eso No fue suficiente Pero Tengo varios Para ti Varios golpes Para ti Siguen mis armas clásicas Funcionando Eso me gusta Hemos derrotado A Nebula Que yo me acuerdo Que era más complicada Pero Pues Así fue en esta ocasión Y ya con esto Vamos a ver Que más me piden Ya ven Tres despliegues Como les decía Así que vamos a Tengo dos Pero aquí hay Un tercero Cualquiera Ok El buen Wolverine Ah Por cierto Me encantó La película De los X-Men Va a ser mi crítica Pero Andaba un poco Ocupado Pero Ah Que buena película Aunque a muchos No les gustó Pero a mi Me fascinó Vamos a ver Ok Tres despliegues Van dos Y tres Agente Chafa Presente Usar Rocket Raccoon Ok Vamos a tener Que utilizarlo Antes de pelear Con La jefa Porque si peleo Y después me van a pedir A la jefa Así que Una pelea rápida Yo utilicé Rocket Raccoon Pero pues Estos andan Aquí queriendo Que la ocupe Yo creo que Esta está buena Tampoco no tan fácil Una mediana Esta rápida Si Con esta Estamos listos Y que empiece Lo bonito Me gustan Estas operaciones Especiales Ya teníamos Tiempo Sin algo Interesante Que mostrar O por lo menos Divertir Saben que Estos videos Son para Divertirme Para presumir Y si de paso Aprenden algo Pues genial Y si no Pues Ni modo Es para Entretenerse Un ratito Y disfrutar Con estos Malditos Perros Andale Tu que Tu que Y uno Más Uy le faltó Pero ahorita Van a ver Lo que es bueno Es más Ni aguantaron Y ahora si Vamos con el jefe Ya para Dar comienzo A la primera Investigación Clásica Me falta Una rayita Mundragón Cosmic Ven para acá Que es Hombre o mujer Se oculta Y vamos a probar A la mantis Que también Por fin Vamos a ver De lo que es capaz A ver si me convence O no Metemos al Rocket Dracoon Porque Soy amante De los animales Y ahora si Yo empiezo Quien decía Que tu Aquí el que decide Soy yo Y es más Doble ataque Que se me acaben Mis celdas No importa Bueno el primero Gracias Reza por mi Que todo salga bien Y ahora Un segundo más Gracias El poder De la fe La fe Mueve Montañas Y Otro más Bang 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 Siguen Dando lata Me acabé Mis Celdas Que hacemos Contigo Tiene buenos Poderes Esta Acción rápida Quemadura Acción rápida También Curación Turno adicional Incrementa Los atributos Durante una ronda Escudito Ok Vamos a incrementar Los atributos De mi Agente Elite Vamos a ver Que guamazo Le metemos A ver si le damos Un buen crítico Vamos Quiero ver Poderío Y esto Se pudre Te 25 mil Más o menos Aguantó Un buen ataque Ahora si Ven para acá Jefa Cosmic Mundragón Uy Estás medio Pálida Medio morada Creo que no respira Bien la pobre Hay que darle sus Golpes Para que responda Respira Tus cachetadas A ver Que se te quite Lo morado Unos golpecitos Bien Bien Esto me gusta Me gusta Ahora si Le bajo Muy poco Con que Sostenemos Este Mondragón Anda Interesante Que más Unas pataditas Angustia Le bajo Muy poquito Pero bueno No importa Quería ver El poder Esta le encanta Agarrarse A todo mundo A cachetadas Que te pasa Tu que Me tuché También tengo Para ti Aunque andaba Ahí Serendón El rock El raccoon Dice No me olviden Acuérdense Que también Aquí ando Otra vez Me cayó mal Ese tipo Vamos a ver Que hacen Mis amigos Un cuchillito Bueno No importa Ya tenemos Todo controlado Ahora si Un mundo No que No te morías También ya Está muriendo Ese tipo Vamos a ver Si alcanza A sobrevivir El ataque Antes de que Se Venga Mi Rocket Atacu Y hasta Aquí llegó No me convenció Mucho Este enemigo Así que Te mate Bien Y bueno Pues hemos Terminado La primera Parte de la Operación Y ahora Vamos a dar Paso Al jefe Épico Para que vean Que héroes Son los que Se requiere Vamos a ver Ahí que me dan Esta arma Ah Puras porquerías Vida y precisión Y este hizo Ok Del mantis Bueno Para la próxima Esas cosas Para investigar Ok Ya tengo mi pieza Y Vámonos A la investigación Todavía Ni siquiera Investigo mi traje Les digo que He estado Fuera de esto Por Algunos Días Casi Un buen tiempo Pero Aquí ya estamos Para divertirnos Un rato más Terminamos la operación Especial Y Vamos a pausar El video Para dar Continuación A lo que sigue Aquí ya estamos Por fin Con La Segunda parte Nos piden Varios héroes Por ejemplo Esta cristal Y adelantamos El video Para que vean Todos los héroes Que nos piden Para el despliegue Pero antes de eso Vamos a matar Este tipo Voy a ocupar A capa y espada Que todavía Ni siquiera La tengo entrenada La pobre Todavía sigue Creo que Nivel 10 Pero para que vean Que en este nivel Es muy poderosa Son varias rondas Son tres rondas Y vamos a mostrarla De una vez Ya que estamos por aquí Anda loca Anda loca la Mystic Pero No tientes a tu suerte Mystic Porque No se deja No se deja Como que anda brava Vean que bonito Ah si Vas a morir Mystic A mi No me la haces Así que Lo siento Mystic Pero hasta aquí llegaste Espero que tu vida Haya sido provechosa Esos tipos No me convencen Son demasiado débiles Para ocupar mis poderes Así que ¿Qué haremos por aquí? Ah yo creo que Bueno ya Vamos a morirse Total Vamos a ver si esta Hace algo Para no ocupar a mi Mi gatita esta Gata sombra Me gustaba más Kitty Prye Pero bueno La gata sombra Ok Se quemaron Segunda Ronan Uy el Ronan Se pone interesante Se ve muy loco Le da a mi Élite chafa Le robo energía Y La venganza es dulce Maldito Para que no te metas Con las viejas Aunque sean chafas Son vengativas Las desgraciadas Hija de la luz Y yo soy Hijo de mi madre Y tu Que me ves Con cual te damos Con cual te damos Ah doble Múdrete Hojas Fulgurantes Y otra vez Ándale Y por fin Hemos llegado Ahora si Al jefe Que nos va a dar paso Ahora si Ok Es más Un poco de oscuridad Total Sebastián Siempre Da batalla Es más Vamos a ponerlo Más poderoso Primero le damos El dragoncito Para que Se ponga Con más defensa Está por dos Ahora si Aplicamos Mi habilidad De nivel 15 Lo que me da Dos golpecitos Estoy en fase Así que Que buen golpe Y otro más Exacto Ya con esto Tengo bien controlado Y ahora si Viene el poder Ah esta Miltiche Que le pasa Bueno Sebastián Vamos a A dejarlo un ratito Pero Mi agente Anda desatada Ya mató a todos Y yo ni en cuenta Bueno no importa Ahora si Vamos a ver Los héroes Que se requieren Para el jefe Épico Recompensa Ok Por aquí Ok Maze Uy Bueno Más isos Está bien Porque ando Un poco ya Bajo de isos Por estar Jugando con el jefe Épico Aún tengo varios Eh Vamos primero Al Iron Man Que puede ser cualquier héroe Por eso puse este También puse a la viuda Esta también cualquiera Pero los tres Que nos piden Aquí están Puras viejas Ahí está la primera Gracias Ahí está la segunda Y la tercera Para que hagan Sus cuentas Estos Estas tres Heroínas Se requieren Para El jefe Épico Que es Ni más ni menos Que otra vez Ronald Bueno como que La humillación Fue tanta Que volvió a salirme El desgraciado Ok Tres rondas Ah La Kitty Prime No me convence Vamos a ocupar Igual mis técnicas De antes Vamos a buscar Máquina de guerra No Iron Patriot Este es el bueno El elegido Y a seguir probando A la mantis religiosa Ah ¿Cuál mantis religiosa? Esa es otra Mantis y ya Sus antenitas Ok Vamos a aplicar Heroil Bustropo Clásico La primera ronda Es como de juego Así que vamos No quiero que Rezes por mi aún Vean si es Mantis religiosa Después de todo Se pone ahí Mucha concentración Unas pataditas Yo creo Sácate de aquí Qué buena vuelta Y Con esto tienes Mi Iron Petro Siempre con Pisos de ataque Para que dañen más Segunda ronda Ah Tampoco no me interesa Puros sirvientes Soy bien Clasista Los desprecio Por ser débiles Bueno Por lo menos Esta se divierte Y ahora sí ¿Qué hacemos contigo? Uno Uy Ok Bien Bien Pues Vamos a incrementar Los atributos Durante una ronda De quien creen Ah Mejor lo guardamos Para el jefe Y nos seguimos Haciendo De la vista gorda Le pongo un poco De ataque Ah Ok Vamos a desperdiciar Un turno Y ahora sí ¿Qué hacemos contigo? Ah pues Vamos a ver Qué nos da Mis amigos Algo interesante A ver si mata Alguno Bueno No me sirvió de mucho Así que Ah Dos pataditas Y Ah Está lamentísimo Nos faltan Dos Vamos a ver Si alcanzan A Hacerme Algo de daño Uy Un buen golpe Tan enfriado Tienen hemorragia Esta Que anda Desatada Ahora sí Toma Me da igual Gracias Y Sácate Y nos queda Por fin Ya el último Jefe Bueno pues Este fue Ronald Vamos a ver Si hace algo El desgraciado Se baja poco Se venga Esta pipa No Se ve poderoso Pero La verdad No siento El poderío Como que Parece Pura pantalla Y Ah Pues Para ella misma Y hasta aquí Hemos llegado Yo soy Raybus Espero que te haya gustado Este video Déjame tus comentarios Lo que opinas Para saber Que tanto te gustan Estos Videos Así que Nos vemos En la próxima Yo creo que si hago Mis tres estrellitas Recompensa épica Y A seguir jugando La operación especial Genial Bye Bye Gracias.